Hola, soy Carla Suárez, escritura cubana, y quería invitarte a la presentación de mi novela El Hijo del Héroe, que acaba de publicar el Fondo de Cultura Económica, y que vamos a presentar este sábado, 17 de octubre, a las 4 y media de la tarde, hora de México, en la feria virtual del libro del Zócalo. Esta novela se desarrolla entre La Habana, Berlín y Lisboa, y es la historia de Ernesto, un cubano que a los 12 años se entera de que su padre acaba de morir en la Guerra de Angola, y por tanto en ese momento de la noche a la mañana se convierte en el hijo del héroe, y así poco a poco la guerra y sus consecuencias se van volviendo una obsesión para él. Es la historia de una vida que está marcada por la historia con mayúsculas, pero que como todas las vidas tiene amor, tiene tristezas, tiene alegrías, y tiene sobre todo muchos secretos que Ernesto va a tener que descubrir, y espero que el lector también quiera descubrir. Por eso, para hablar de la novela, te quería invitar, repito, este sábado, 17, a las 4 y media de la tarde, en la feria del libro del Zócalo de Ciudad de México.